¿El gobernador? ¿Dónde está? ¡Ay, hermano! Teníamos un problema. Tranquila. 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 Vale, tres disparo y ahorita el suelo. Una. Dos. Tirad las armas, trataz. Señores, me presento. Mi nombre es Panermo y soy el atracador Armando. Así que les ruego, por favor, apúntenle a mi pecho. Soy el blanco más valioso. A ella, a ella. Bien. Veo que tenemos unos segundos antes de empezar, así que vamos a hablar de anatomía. ¿Qué les parece? El ser humano tiene dos ojos. Y a diferencia del camaleón, los presenta fijos y en la parte frontal del rostro esto los deja en franca desventaja antes de empezar un tiroteo, ¿no les parece? Dispara y tendrás dos días muertas. Y te hablo puntualmente a vos, Gandía. Que vas todos los domingos al stand de tiro, que compras revistitas de armamento, que llevas toda tu puta vida esperando este instante para convertirte en un héroe. Yo te recomiendo que pienses mucho en Marisa, que visualices el angelical rostro de tu hijo Juanito, y que bajes el arma muy lento, hijo de puta. Vale. 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 ¡Suscríbete al canal!